Buen día, a pesar del poquito de frío, pero bueno. Cuéntenme qué estás haciendo. Bueno, buen día nuevamente y gracias por estar acá. Como siempre, tan atentos a nuestras sugerencias. Lo que estamos haciendo acá es lo que habíamos avisado, comunicado el otro día y que está la propaganda, haciendo el cierre del taller de cuidado del ambiente que lo realizamos acá los martes, acá en la Casa del Pueblo de Dios. Y estamos entregando, bueno, ahora ustedes van a tomar una plantita de presente del cierre de nuestro taller, hecho por los participantes, los integrantes del taller. Y ahí vemos la famosa botella. Y ahí está la famosa botella justamente porque si alguien se acerca, le enseñamos cómo se puede realizar. Bueno, y las chicas que me van a contar algo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. La idea de este cierre es poder, que la gente se acerque y además darle un presente para que se informe de quiénes somos, también poder brindarles una charla informativa de qué hacemos en el taller. De hecho están los afiches pegados en donde contamos muy brevemente las cosas que hacemos cuando venimos los días martes acá a la Casa de Dios. ¿Lo charlábamos con ella el otro día en la nota? ¿Hay que concientizar más a la gente? Sí, para mí sí. Debería ser una ciudad que empiece a hacer, por ejemplo, las botellas del amor, que empiece a separar los residuos, que utilicen los puntos verdes. Estaría muy bueno que se empiece a poner en práctica un poco más. Y lo que hablábamos el otro día también era que concientizar, si uno le mete en la cabeza a los nenes chiquitos, ellos se encargan de concientizar a los papás. Sí, eso es verdad. Nosotras, bueno, con mi compañera que somos maestras, es verdad eso. Todo lo que le decís a los nenes en las escuelas, ellos van y después van y le dicen a los padres. Y bueno, así se empieza. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Bueno, y ahora mi compañero va a tomar ahí, seguramente le vamos a hacer un regalo a alguien, por supuesto. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Es muy amable por haber estado aquí. Ustedes.